Te conocí en una tarde gris Cuando te vi, mi corazón volvió a latir Te escucho hablar y empiezo a temblar Eres tú, la solución a mi soledad Amarte sin tenerte Viajando entre tus labios Pensando en abrazarte Contigo mira a tu lado Amarte sin tenerte Disfrutar del pecado Llamarnos entre las labios Y decirte te amo Camine a tu lado muy feliz Y sentí que íbamos juntos a la paz Pensar en vos Creo que es mi salvación Y el dolor Contigo desapareció Esta vez El amor podré sentir Si tuve Todo lo que haría por ti Amarte sin tenerte Viajando entre tus labios Pensando en abrazarte Pensando en abrazarte Contigo mira a tu lado Amarte sin tenerte Disfrutar del pecado Llamarnos entre las labios Y decirte te amo Y decirte te amo Estás en mi alma Pero no en mi cama En mi corazón Pero no en mi habitación Espero que algún día Seamos dos En este amor Amarte sin tenerte Amarte sin tenerte Viajando entre tus labios Pensando en abrazarte Amarte sin tenerte Y abrazarte Felicidades Amarte sin tenerte Amarte sin tenerte Amarte sin tenerte En mi corazón Y abrazarte En mi alma Y bailar Pensando en abrazarte, pido a mirar a tu lado Amarte sin tenerte, disfrutar del pecado Mamarnos entre los áganas, pido a si un te Te amo Amarte sin tenerte, disfrutar del pecado